Hola profe, sabemos que el tiempo nos sobra, por eso en este vídeo vamos a explicar cómo funciona la herramienta rapidómetro de Lab for Physics en pocos minutos. La herramienta rapidómetro, en simples palabras, es un cronómetro que permite medir el tiempo en base a posiciones previamente definidas. Para esto debemos tener una trayectoria con posiciones. Esta se puede realizar con un trozo de cinta adhesiva de papel, la cual debe tener marcas separadas a una distancia determinada. Puedes armar esta trayectoria como tú quieras. Veamos cómo funciona la herramienta rapidómetro de Lab for Physics. Para comenzar, abre la aplicación desde tu dispositivo. Vamos a la sección herramientas y selecciona el rapidómetro. Todas las herramientas de Lab for Physics poseen dos opciones. La primera es nueva medición, que te permitirá experimentar las veces que quieras. Y la segunda es resultados guardados, en donde encontrarás todas las mediciones guardadas con anterioridad, ordenadas de manera cronológica. Pero esta vez realizaremos una nueva medición. Lo primero que nos pedirá la herramienta son las posiciones por las cuales se moverá el objeto de estudio. Para esto es necesario construir la trayectoria. En este caso yo construí la mía utilizando cinta de papel de un poco más de un metro, agregando las marcas con un lápiz separadas cada 20 centímetros. Empezando desde la posición 0 hasta la posición 100. Por esta trayectoria se moverá nuestro objeto. Esta vez utilizaré un auto de juguete. Pero puede ser una pelota u otro objeto que podamos mover, incluso una persona. Ingresemos entonces las posiciones en el rapidómetro. Como puedes observar, la herramienta posee dos posiciones que puedes modificar. Pero agregaremos más posiciones presionando el botón agregar nueva posición. Debemos agregar dependiendo de la trayectoria que vayamos a recorrer. En este caso el auto se moverá desde el 0 hasta el 10. La primera posición es 0 centímetros, por lo tanto no modificaremos el primer cuadro. La segunda posición en nuestra trayectoria es 20 centímetros, por lo tanto debemos ingresar esta medida en el cuadro y así sucesivamente hasta llegar a la última posición, que en nuestro caso es 100 centímetros. Si quieres utilizar otra unidad de medida, puedes cambiarla presionando sobre centímetros. Si ya estamos listos con las posiciones, presionamos Siguiente. Para poder realizar la medición necesitamos que alguien mueva el autito a través de la trayectoria. Cada vez que el auto de juguete pase por las posiciones ingresadas en la herramienta, se debe tocar la pantalla del dispositivo, lo que permitirá que el tiempo se vaya registrando. Al finalizar la medición, la herramienta nos entrega el gráfico de posición versus tiempo del movimiento realizado. Como en todos los gráficos de Lab for Physics, se puede realizar zoom y se puede seleccionar un punto de la curva y obtener sus valores. Además, se puede observar el gráfico de velocidad versus tiempo y la tabla de datos. Si queremos guardar la medición, debemos presionar Guardar y escoger una de las dos opciones. Guardar datos, que te permitirá almacenar la medición punto a punto o guardar solo la imagen del gráfico de posición versus tiempo en formato JPG. De esta manera, puedes medir el tiempo de cualquier movimiento que posea las posiciones definidas con anterioridad. Dentro de Lab for Physics tenemos experimentos que utilizan el rapidómetro. Estos se encuentran en la categoría Movimiento. Como por ejemplo, el experimento Muévete, que te invitamos a descubrirlo. Espero que este video haya despejado todas tus dudas sobre el rapidómetro. Si no, siempre puedes escribirnos a profesores.lab4u.co No te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!